¡Hola familia! ¿Cómo estáis? Espero que este vídeo por lo menos está bien como estoy yo. Bueno he vuelto al canal como estarás viendo, empecé ayer. Lo que pasa es que ayer después de la atentada en Barcelona no me había con fuerza de subir un vídeo que era bastante gracioso pero que bueno no iba en concordancia con lo que estaba pasando ni con lo que está pasando hoy. Vuelvo al canal y vuelvo al canal en el sitio donde entrenaba para entrar en este canal. ¿A qué me refiero? Yo me cogía, esto es Fuencarral para el que no lo sepa y me cogía Fuencarral desde el final hasta el principio y me ponía a charlar a la cámara para que se me quitara la vergüenza estando con gente alrededor cosa que bueno al principio costaba pero ahora como veis me importa bastante poco pero vamos a hablar desde el atentado de Barcelona que es algo que me jode bastante y no le voy a dar mucho crédito porque no quiero hacer apología del terrorismo ni del fanatismo ni mierda de esas porque ya he hecho algún vídeo sobre eso sino hay que darle la vuelta y ver cómo en este tipo de conductas en este tipo de problemas este tipo de situaciones los más perjudicados además de familias amigos familiares a los que doy el pésame obviamente somos la sociedad porque porque lo que ellos buscan es el miedo es que tú y yo estemos acojonados que tú y yo no queremos salir a la calle y que tú y yo no cojamos un avión y hagamos ese país donde queremos ir o hacer esa ruta que queremos hacer o conocer esa cultura que queremos hacer o conocer porque a través de los medios de comunicación has visto una serie de cosas que ellos han influenciado y una serie de actos como el que vivimos ayer en Barcelona de forma desgraciada y muy hija de puta por cierto en el que lo que quieren es que tú y yo tengamos miedo por vivir así que yo venía de unos cuantos días de festival otros tantos días en Asturias intentando descansar cosa que os había conseguido y él estaba muerto y entre comillas muerto estaba bastante cansado y un amigo me dijo oye vamos a salir a cenar a tomar unas cervezas te vienes la respuesta era no después de entrenar dije que no apetecía pero una vez que vi el tema del incidente o el atentado me di cuenta de que yo siempre que voy a Barcelona o siempre que iba porque iba bastante a Barcelona pues pasaba por las ramblas y volveré a pasar por las ramblas en cuanto vaya a Barcelona y lo volveré a hacer las veces que vaya a Barcelona y me preguntaba y digo imagínate que soy yo esa persona tengo la suerte de estar vivo y tú posiblemente si estás viendo esto también porque si no no lo estarías viendo entonces lo que tenemos que intentar hacer es valorar eso que hoy estamos aquí que tú no sabes qué va a pasar mañana lo mismo pues eso que pierdes un cliente tu novia te es infiel tienes algún tipo de enfermedad que oye si está muy jodido lo siento pero es algún tipo de enfermedad que se puede solventar ese tipo de cosas pero la mayoría de las veces todo tiene una solución y sólo hay una cosa que no tiene solución y si esa cosa que no tiene solución viene otras personas o otros cabrones o hijos de puta llámenlos como queráis y te la arrebatan es un gran problema así que desde aquí y dando la vídeo o sea dando la vuelta al canal porque a partir de ahora entiendo que haré vídeo diario aunque tengo que preguntarles una serie de cosas estos días desde aquí lo que quiero animar es a que sigáis viviendo que el miedo es sólo miedo y la persona que controla tu propio miedo eres tú así que ya sabéis lo que tienes que hacer intentar controlar el miedo y no dejéis que nadie en ninguna situación ya sea personal laboral o incluso religiosa si eso se le puede dar religión o cultural os quite la libertad para seguir vivos y a vivir bien vivos que es lo fundamental y nada vaya que os he cascado gracias como siempre por estar ahí seguirlo podéis comentar compartir nos volvemos a ver mañana y nada más chao chao